Muy buenas amigos y secretarios de YouTube, soy Josh, bienvenido a nuestra sección de Vlog Acordes Vamos con el logo y comencemos con el video Hey, que tal familia, bendiciones para todos, estamos aquí en nuestra sección de Vlog Acordes Donde vamos a aprender las canciones de nuestros videoblogs Ya los extrañaba ¿Dónde está una cámara cuando se necesita? Ya ni me acuerdo cuando fue el último Vlog Acordes Lo importante es que estamos aquí para que glorifiquemos al señor a través de la música Ah, Rossi, me agrada este chico Y bueno, también quiero hablarles también sobre mi salud Muchas personas se han preguntado cómo estoy Por eso no me habían visto en nuestra sección de Vlog Acordes y en algunos videoblogs Para resumirles, tuve 4 crisis Estuve 4 veces en urgencias Los exámenes arrojan de que tengo un pequeñito problema cervical Que me causa dolores de cabeza, mareos, vértigos, zumbidos en los oídos las 24 horas del día Y que toca buscar cualquier cosa para distraerme y no caer en el estrés y la ansiedad Con algunos tratamientos médicos que venimos haciendo desde casa por la cuarentena me ha servido mucho Sobre todo el descanso Por eso me han visto muy poco en nuestro canal Quiero agradecer a todas aquellas personas que han orado por mi salud Y que siempre están allí pendientes escribiéndonos mensajes de aliento para seguir adelante Muchísimas gracias Así que sigan orando siempre ahí por mi salud Esto del estrés y la ansiedad no es lo mío Siempre busco algo que hacer Pero esto me limita Pero aquí a la medida seguimos trabajando para Dios Desde casa y en cuarentena Solamente le pido a Dios que ponga su mano poderosa sobre este mundo Y acabe con el coronavirus ¿Quién dice amén? Amén Ahora sí familia Vamos con los acordes Enseñame a confiar y de tu mano caminar Arrúllame en tus brazos Ven y guía mis pasos Dulce madre junto a ti Yo quiero estar Tú, tus, tus Todo tuyo Vengo a entregarte Mi corazón Tómalo Y llévalo Junto a tu hijo Recibelo Tómalo Y llévalo Junto a tu hijo Abrázalo 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 Recibelo, tomalo, y llévalo, junto a tu Hijo, abrázalo. Sé que al final tu corazón inmaculado triunfará. ¡Familia, familias! Es todo por hoy. Esperemos que haya sido de bendición para tu vida. Recuerda compartir este y todos los videos en todas tus redes sociales. También queremos informarles que estamos iniciando un nuevo proyecto que está bacanísimo. Y queremos involucrarlos a ustedes. ¡Para llover duro! Por eso quiero que me ayuden con una encuesta. En la parte de abajo, en la cajita de descripción, les dejo el link. También les informamos que estamos haciendo unos cursos gratis desde casa, sin salir desde casa. Con la ayuda de predicadores y sacerdotes. Totalmente gratis. También les dejo el link en la parte de abajo, para que allí se inscriban. ¡Pregunta! ¡Se me había olvidado! Y la pregunta de la semana es... ¿Qué te has inventado en esta cuarentena para mantenerte ocupado? A nosotros particularmente nos ha tocado reinventarnos con Baby Josh. Jugarle en todo momento, gastarle energía, hacerle pastelitos, comida, para que él no se aburra. Y de paso, nosotros. Así que deja tu comentario en la parte de abajo. Y allí nos escribimos. Va a llover, va a llover duro. No olviden, como siempre, suscribirse a nuestro canal. En la parte de abajo, en el botoncito rojo le dan click. Y activan la campanita de notificación para que te avisemos cuando subamos un nuevo video. Los dejo por ahora que va a caer un aguacero y se va a mojar la ropa. Ah, mentira. Les mando un fuerte abrazo para todos ustedes. Nos vemos el próximo martes y este viernes en el Mes de María. Con una canción para ella. Bendiciones, chao, chao.